¡Eco! ¡Hola! ¡Señor Puma! ¡Pachamama! ¡Ay, acá está! ¿Cómo les va? Bueno, son más o menos las 3 de la tarde y me propuse llegar a Encom unos 100 kilómetros del parque de Sierra de las Quijadas pero la verdad que tuve que hacer un alto porque demasiado calor viento muy caliente y bueno después de más o menos 70 kilómetros el único árbol así que no había otra más que parar enfriar un poco el motor y enfriar un poco a nosotros tomar un poco de agua y bien continuar viajando y ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, acá estamos tomando un poco de sombra, o resguardándonos del sol en la sombra. Bueno, cansado. Debajo de la formación. ¿Cómo va todo ahí, Lore? Bien. Tengo miedo mucho de aquí. Y bueno, no te muevas mucho por la duda. Igual hay algo que me sorprende. Miren acá. Ah, hueco. ¿Qué habrá? Les digo que si vienen a visitar este parque, es una belleza, pero no tienen que olvidarse. Gorro, pañuelo, la cabeza. Agua. Hay que tomar mucha agua. Hace mucho calor. Por momentos, en las montañas vas caminando y no... ¿Cómo es? No tienes que olvidarte el agua porque tienes que ir hidratándote y no corre nada de viento. Y por momentos, sí. Viento igual, viento caliente. Y sin falta protector. Mucho protector. Ahí lo encontré a Héctor porque lo había perdido. Ahora firmo dónde está. Estoy acá. Es una vista muy linda, pero... He sufrido. He sufrido. Es... Acá estoy acá abajo. No sé dónde está. No sé dónde está papá. No sé si lo ven allá arriba. No sé cómo piensa bajar. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Benenica, vamos a bajar por el otro lado. La verdad lo voy a firmar porque es algo indimensional. Único, ¿eh? Totalmente espectacular. Miren dónde es la riqueza que estamos haciendo ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Tanto mirar de chicos los dibujitos. Tanto mirar de chicos los dibujitos. Y lo tenemos acá en la Argentina también. Calculo que debe tener. 200 metros por profundidad. Y acá estaríamos en presencia del tercer pozo, ¿no? Pozo. Que se fue socavando esto con... Con el agua. Erosionando. Y bueno... Hasta que... Que se haga polvo todo, ¿no? No sé cuántos miles de millones de años podrá llevar, pero... Por ahora hay que disfrutarlo. Allá lo lejos. Ustedes no van a poder ver. Pero están volando a los fondos. En esa... No sé si llegan a ver algo, pero... Bueno. Yo alcanzo. Hay como un cañón entre las dos montañas. La de atrás y la de la izquierda. Y ahí están dando vuelta. Tres condos. Bueno, este es de otro mirador. Más cercanos a la... Sierra que tenemos enfrente. Podemos mirar como quedan. La cámara es muy maldita. No va a tomar lo que uno puede apreciar con los ojos. Pero podemos ver... La... Cumulación de los sedimentos sobre... Los... Calones que tienen los estratos, ¿no? De la formación. Como se van depositando los zonas sobre ellos. Pequeños montículos. Y allí debajo... Otro pozo. Acá tenemos uno. Que sería el segundo que yo vi. Que es porque se ve que es de lena toda el agua. En esta zona donde llueve. Supuestamente hay... Zorros, maras... Pumas. Maras vi. Guanacos no vi. Están escondidos. A los ojos del agua. Bueno. Allá arriba como siempre plantaron la antenita. Impresionante. No. No. No voy a decir que estamos en el cañón del Colorado. Ja, ja, ja. Que me va a la mano. Ja, ja. Pero... No, no se llega a... ...el miedo. No, no. No hay... Puse a ver. Es increíble. la vista la vista que se ve se aprecia que se aprecia porque parece que tocaras con las manos las sierras que es bello y por allá tenemos unos altos allá entre medio de aquellas montañas no sé si alcanzan a ver si pareciera un océano que se ve parece todo el océano pero no sigue las sierras en las montañas vamos a bajar a ese virgador vamos a ver una escalerita bastante angostita escala de saltos ahí está ahí estamos llegamos peligro ay no esto es hermoso hola como está bueno terminó nuestro día en la sierra en la visita a la sierra de las quijadas así que bueno ya vinimos a comer acá al parador donde paramos antes de entrar y ahora vinimos a comer se come se come muy rico así que lo recomendamos porque por ejemplo Héctor se pidió una milanesa con ensalada y yo un plato de estofado de pollo con verduras y dos cocas solamente mil cuatrocientos pesos muy rico muy natural así que bueno ahora nos estamos alistando ya para volver a agarrar ruta y dirigirnos a no sé si a Wuhan iremos a Wuhan Wuhan Luján Encon dos pueblitos antes de la capital de San Juan perdón 250 kilómetros más o menos a San Juan a San Juan capital nos estamos viendo chau bueno luego de agarrar en San Juan en ruta 40 paramos acá en la entrada de la estada hermoso lugar hermoso lugar bueno este parador tiene todo panel solar tiene generador tiene un restaurante ahí como para poder comer algo y lo que estamos viendo acá que parece todo abandonado no parece está abandonado es el abandono del estado el ferrocarril lo que le daba vida a todos estos lugares hoy no queda más que comunicación a través de la ruta 40 que está bastante deteriorada gracias a las empresas mineras que la utilizan como medio de transporte obviamente antiguamente se lo hacía por ferrocarril dejando la ruta para las personas que querían disfrutar pero bueno algún día espero que esto se reactive y que vuelva a ser la Argentina que conocimos el techito a la sombra nada más que 37 grados 3 lindo lindo en este desierto ¿a cuánto estará al asfalto? ¿cuánto dirán que estará al asfalto para hacer 100 kilómetros que vamos a hacer bueno como podríamos ver el paisaje es totalmente espectacular voy a grabar con la GoPro pero como no se los podía compartir por la GoPro ahora lo vamos a dejar para después y los dioses están con nosotros espectacular acá es ese murallón como una pared recta a 90 grados perpendicular al suelo es como de la montaña se forma el aluvión ¿no? aquella parte verde lisa que se ve debajo de la montaña a medida que el desgaste y la erosión va actuando sobre las montañas ¿cómo va? ¿si? bueno acá la huella la huella de un camino el sendero hacia una casa que hay parece al fondo si pueden presionar ahí hace hasta mañana ¿sabes que estuvo lloviendo? he juntado agua a aquellas montañas y ahora está drenando acá podemos ver cómo corre en este arroyito ¿sabes? 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 entramos en en una iglesia de Chacal una de las iglesias más antiguas de esta zona la están reformando llegamos y les voy a mostrar una partecita que dejaron adentro de parte de la iglesia con que era este de barro ¿no? ahí se ve la estructura nos muestran dejar esa parte así como monumento vamos a salir así les muestro el frente frente de la plaza está esa parte está está la foto de cómo quieren terminarla este es un pueblito chiquito muy chiquito pero tiene sus añitos ahí está como monumento nacional ¿cuál? en 1955 265 años limpio la imagen de esa y de ahora ¡Gracias!